Largaron en la cuarta carrera Última ubicación El 4 Loopslips Trata de hacer la entrada por fuera de 8 Carbon Un cuerpo y medio Lo sigue el 3 Sherlock Holmes A tres cuartos de cuerpo el 7 Tiranos temblado A medio cuerpo corre el número 6 Roman Roy A medio cuerpo adentro el 2 The Singh A un cuerpo y medio corre el 4 Loopslips A tres cuartos de cuerpo adentro el 5 Atacante en los últimos 650 Adentro el 8 Carbon Lo sigue el 3 Sherlock Holmes A la cabeza el 7 Tiranos temblado Por fuera el 6 Roman Roy Los de la cuarta Ya están en la recta final Vienen peleando Por fuera corre el 6 Roman Roy Adentro el 3 Sherlock Holmes En el medio el 7 Tiranos temblado Por dentro carbón Abierto corre el 2 De Singh Por fuera el número 4 Loopslips En los últimos 220 Cabeza a cabeza Por fuera el 6 Roman Roy Adentro el 7 Tiranos temblado Por fuera corre el 2 De Singh En los últimos 100 metros Por dentro el 7 Tiranos temblado Medio cuerpo 20 metros Para el disco El 7 Tiranos temblado Ganó la cuarta Y cruzaron el disco Y cruzaron el disco El disco ¡Nos vemos! Gracias. Gracias. Gracias.